Bueno, ¿qué ahora recordamos? ¿No pensamos que es bueno? Ay, ¿está con el que aquí nos pido? Ay, ¿qué pasó? ¿Esa está muerta? No, yo le he visto claramente 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 El DJ para su francisco Fueron su cardate Para que se tengan a encantar Ok, vamos a cortar tan así Con los llamativitos Y aquí de este lado Men insecto muy bien Es que es un tema muy lindo ¿Puedo decir de las manos? Vamos a formar un círculo En un círculo conmigo Vamos a formar un círculo De leche compasito Ahora sí Acérdense de las manos Formen el círculo Vaya y separe a él mismo